Música Esto es enamorado de una mujer Con la que no puedo estar ¿Por qué tu voz está ahí papá? Quiero saber ¿Quién es ella? ¿En qué trabaja? ¿Cómo se conocieron? ¿Y por qué lo hiciste? Los hijos llegarán desnudos Sin muchas cosas que opinar Irán creciendo bajo el humo De lo que le dan De lo que le dan Los hijos mirarán tranquilos Buscando siempre su verdad Y un día escogen su camino En su realidad En su realidad Los hijos quieren que los cuiden Que los enseñen a pensar Y no quieren que los animen Con la cobardía Ni la necedad Los hijos buscan ilusiones Cuando la tuya ya no está Y bailarán otras canciones Que ya sus abuelos no saben cantar Los hijos no quieren promesas No Tienen ganas de esperar No Los hijos usan su cabeza Para imaginar Para imaginar Los hijos crecerán deprisa Mientras que tú te alejarán Los hijos acumulan sueños Y muchos empeños Que tú no sabrás Los hijos quieren gasolina Para rodar y rodar Pero no quieren que le digan Ni cuándo parar Ni cómo parar Los hijos te querrán por siempre Algunos menos Otros más Benditos hijos diferentes Que irán remediando Lo que hoy hice mal Los hijos heredan tus ojos Fotos para recordar Ya se pone tu camisa Y hasta la sonrisa Que ya no te vas Los hijos tienen a sus hijos Irán tomando su lugar Dijo que siendo tú el hijo Quisiste tomar Pudiste tomar Los hijos quieren que los cuiden Que los enseñen a pensar Y no quieren que los animes Con la cobardía Ni la necesidad Los hijos te querrán por siempre Algunos menos Otros más Benditos hijos diferentes Que irán remediando Lo que hoy hice mal Pero no quieren que le digan Ni cuándo parar Ni cómo parar Benditos hijos diferentes Que irán remediando Lo que yo hice mal No te vas a dar la chiva loca Que todavía tienes que bañarte No Amaya, yo no quiero gente apestosa Aquí en el cuarto Dale para el baño Yo no soy apestosa Está bien Dale para el baño No Sí No Sí No Sí No Que no Que sí Ah, bueno, está bien, ganaste Vamos Para el baño Dale Señorita, vamos Eres un pesado Yo no soy ningún pesado, mamá Dale para el baño ¿Por qué tú no quieres a mi mamá? Yo si quiero a tu mamá, a mi niña Tu mamá confió en mí Y te dejó conmigo para que te cuidara Pero tú quieres más a ti, a Adi No Lo que pasa es que a ti, a Adi La quiero de una manera diferente Como a ti Te quiero de una manera diferente que a ellas dos Pero yo quería que viviéramos juntos Eso no me va a pasar nunca más, ya Pero entonces cuando vire a mi mamá Nunca podré verte todos los días Tú me vas a poder ver cuando tú quieras Dale para el baño Sí 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 Esa cara de seria Entonces es una doctora cirugana Que trabaja en el hospital contigo Sí Pero Ya yo tomé medidas con respecto a eso ¿Qué vas a hacer? Me voy del hospital Yo fui hoy al ministerio de salud y Les expliqué Que me ofrecieron Distintos cargos en diferentes hospitales ¿Y qué dijiste? ¿Qué vas a decir? Que ya Yo había dado todo lo que iba a dar en ese hospital Y que me hacía falta cambiar de aire ¿Y te creyeron? Claro ¿Por qué no me van a creer? No sé Yo De eso lo pregunto ¿Y cómo vas a ser? Te vas a pasar la vida entera huyendo Porque en los demás hospitales No hay otras enfermeras No hay otras doctoras No hay más mujeres Yo Augusto Si yo decido ser tu mujer otra vez Es porque yo voy a estar segura De que yo soy la única mujer que tú deseas Y no quiero vivir con el miedo De que te sientas tentado Por otras mujeres Ese es el único modo De que yo voy por contigo Hermano Hazlo si tú sabes que tú eres mi vida Entonces Quédate en el hospital No huyas Yo voy a saber si tú puedes Como tú lo vas a saber Porque a mí me voy a estar solo con mirarte ¿Y entonces vamos a volver? Eso pienso Y eso quiero, Augusto ¿Me vas a presentar? Leti Quiero presentarte a mi pareja Mucho gusto, Fabio Leti, un placer Saúl Solo habla maravilla de ti Exagerado que es, seguro Voy a seguir con lo mío Nos vemos a cada rato Y otro a buscar lo que hay sucio Lo acepto Igual No, 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 no Hay veces que me cuesta respirar Busarañas que se enredan No me dejan caminar Yo apostaría un poco de mi tiempo Para ver si me dejan pasar ¿No estás bueno la película? Sí, pero ya la había visto Me voy a dormir Te voy a quedarme un ratito aquí, no tengo sueño Te voy a quedar un rato Entonces te voy a hacer compañero Ya veo que se arreglaron tú y la niña Tremendo berriche de huevo Esa fiera yo sé domarla Yo quiero que se sienta a gusto, que se sienta feliz Ella es una niña feliz Ella sabe que todo el mundo aquí la quiere, la cuida Ella sabe Te extrañé, Anzimo ¿Pudiste haberme dicho papá? Eso sería demasiado melodramático Tengo yo de hijo Eh, eh ¿Todo bien? Hola ¿Cómo está todo? Todo tranquilo, todo bien ¿Tú no habías vuelto con Johanna? Sí, volvimos ¿Ah sí? Solamente vaynos a buscar un poco de ropa Porque mañana de aquí Voy a ir directo para el entrenamiento Oye, va a haber que hacer una despedida oficial Para ti y para Gusto ¿Cómo? ¿Complí con cambio? En eso anda Oh, esa es buena, esa es buena Me alegro mucho, ¿está? Me encanta, tío Voy a recoger un poco de ropa Vengo para acá con ustedes No se vayan a caír ¿Ya ves? Esa es buena A ver Ya ves Ya las aguas van cogiendo su nivel Al final no voy a tener que caír de aquí Pensé que no te iba a encontrar aquí Que te me ibas a escapar de nuevo Si me escapabas no te veía Vicente puede pasar por el taller después de amor ¿Vas ahí tú? Bien No quiero que hagas la tentación No me hagas eso Es gozo Que sabes que no me gusta Es que no tiene sentido lo que estás diciendo a ti Como hoy me va a ser una tentación, si mira Nos la estamos viendo y no ha pasado nada Es que me estoy aguantando No quiero que me pasen las mismas defensas en el mismo día Vicente va a pasar después de amor No lo hagas eso No lo hagas eso, te dije que no me guste que hicieras eso ¿Cosa hice? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es esto? No lo vuelvas a hacer ¿Esto vas a hacer? ¿Esto vas a hacer? Adiós 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 Vicente Augusto no estaba ahí, no sé. Pero antes ahora sobre ese estado. No te preocupes por Augusto. Augusto está vivo. Él volvió para su casa. ¿Se arregló con Carmen? Claro. Y Reinaldo volvió con su esposo. ¿Y por Jalés? Caramba. Fin las aguas van a tomar su nivel. Qué buena noticia, manero, boludo. ¿Y a ti cómo te va? Bien. Sí, sí, yo sé qué bien. ¿Y cómo te va con tu amigo? Papá. Fabio es mi pareja. Sí, yo lo sé. Él a mí me cae bien y pareció buena persona. ¿Y lo es? Vale, vale. Porque el problema contigo es el problema conmigo. Tranquilo, no hace falta. Y quiero... Quiero agradecerte el esfuerzo que estás haciendo para... para sobrellevar lo que soy. Sí. Mira, yo no solo te acepto, sino que te quiero muchísimo. Gracias, papá. Es que tú eres una buena persona, amigo. La gente buena como tú. Hay que quererla. Si eso era lo que ibas a decir, mejor hubiera venido yo sola. ¿Qué es lo que me quieres decírselo? Nada. Que dio la impresión que te molestó más que te llamaran el día de descanso al hecho de que no confiaran en mí. Pero si yo dije lo que tú querías que dijeras. Que estabas calificada para una operación como esa. Y sí me molestó que me llamaran y lo dejé claro. Ya. Entonces posiblemente para la otra llamen otro cirujano no a ti. Ah, no, ¿verdad? Que te vas del hospital. Yo no me voy del hospital. ¿No? No. No tiene sentido que lo haga. No. Yo también lo creo. Mi esposa también lo crees, hermano. No tenías que decirme eso. ¿Volvieron? No. Y no te preocupes que lo que pasó el sábado no va a volver a pasar. Eso te lo puedo garantizar. Pensé que ya no ibas a venir. Te dije que venía. Eso no significa nada. Antes de ayer me dijiste que ibas a venir y al final no viniste. Sí vino. Lo que no entré. A veces yo pienso, Raidel, que tú lo disfrutas. O que te deja que un tipo de mobo hacerme sentir mal. ¿En serio? Sí, Raidel. Pues no. ¿Entonces por qué me dices esas cosas? ¿Por qué me tratas del modo de que lo haces? ¿Qué cosas, Emila? ¿Qué? No, Raidel. Yo no quiero enterarme después de tantos meses que hoy me enamoré de un subnormal. No. Te enamoraste de un tipo diferente. María Amela, tú querías que habláramos, que conversáramos. ¿Cómo conversar? No. Respóndeme primero. ¿Tú sientes algo bonito con mí? Sí. ¿Me quieres? ¿Estás enamorado de mí? No. Mira, Emila. Yo no sé lo que es estar enamorado. Yo no sé cómo se siente. Yo soy un tipo que... que reacciona. Yo no sé si a mí lo que me mueve son las hormonas, la mente... todo lo que arrastro. ¿Qué tú me estás queriendo decir, Raidel? Que ya yo no siento lo mismo por ti. ¿Pero por qué? Porque cambiaste. Porque yo cambié. Porque apareció mujer. ¿Por qué apareció esa mujer? No. La única que no tiene nada que ver aquí es Addis. Ya, Emila, cuando yo te conocí... Tú me volvías loco. Tú eras una mujer inteligente, independiente, sensual. Yo contigo podía hablar de lo que yo quisiera. Cualquier cosa. Menos de matemática y de física. Pero con el tiempo... te rompiste en... No sé. ¿Qué? ¿Qué nos pasó, Raidel? ¿Quisiste tener hijo? ¿Eso fue todo? En un principio, sí. Después te rompiste caprichosa. Entonces, hija. Ya vos me disculpe, entonces. No. No. Yo me rompí sarcástico. Ya mira, nuestra relación se rompió solo sexo. No. Raidel. ¿De verdad tú crees que terminar sea la única solución? Sí. ¿Pero por qué, Raidel? Tú mismo me dijiste que posiblemente nunca estarías con esa mujer. Pero yo no estoy terminando contigo para estar con esa mujer. No. Yo estoy terminando contigo para... para acordarte con cariño a mi lado. No. Niño, salvaje. Menos mal que estoy en tu equipo. Vas a volver locos a los bateadores con las tizas que estás soltando para el joven. Claro, claro. Mira, todo eso es gracias al coach de picheo. Sí, pero... En cuanto a la verdad, el que mejor lo está haciendo es paredes. Porque para mí tú estás lanzando igual, de verdad. Oye, no, no, no. No, no, mira, a ver. Denny ha mejorado la cantidad en los lanzamientos. De hecho, el control lo tiene casi dominado. Y a veces, en el lanzamiento es mucho más importante tener control que velocidad. Sí, pero... Tú no me vas a negar, Reynaldo, que las bolas rápidas bien colocadas en las esquinas son letales. No. Pero si te acostumbras a bajar rectazos, pajón, el bateador te coge el tiempo y se fue. Claro. ¿Entendiste? Hay que variar los tiempos. Uf. ¿Quién me manda a ser mi amigo de los pichos? Son un clan. Ja, 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 ja. Vení. Vení. Ya me lo preguntaste por la mañana, eh. No, te pregunto porque son casi las 12 del día y en este tiempo te pueden haber dado por lo menos, no sé, tres suponcias más. Ay, chico, no seas tan timiosón. Oye, hoy han llamado, han venido aquí dos o tres clientes buscando. Yo dije que vinieran por la tarde. Ay, ay. Y... ¿Tienes visita? Eh. ¿Y compa la de moda? No, no hay problema, amor. Ay. Ay. Y ya la vete en la mano. ¿Tú sabes, niño, que yo estaba pensando? Le compramos una casita. No, nada ostentoso, una casita chiquita. Nada del otro mundo. Pero, papá, si aquí tú tienes un tacho seguro. Sí, pero es que aquí estamos muy apretados. Aunque Augusto y Rinaldo se fueron, de todas maneras somos cuatro. Y este apartamento solo tiene dos cuartos. ¿Y el día que tú quieras traer a Fabio para acá? No, por eso no, porque Fabio vive solo. ¿Ah, sí? Y tiene una casa grandísima. La caramba. Sí, pero de todas maneras yo quiero tener dos hijos. Vaya y el día de mañana quiero que Irene viva conmigo. ¿Tú no me has contado que ella está muy bien en casa del novio? Sí, sí. La última vez que hablamos ella me dijo que estaba un poco incómoda ahí, pero... Bueno, y esto de que venga a vivir conmigo y de a mí, yo no he hablado con ella. Papá, no lo tomes a mal. Pero igual creo que antes de tomar una decisión como esa debe, no sé, conocerla un poco más. Saber qué tipo de persona es realmente. A ver. ¿Por qué tú nos acompañas y las conoces? No sé, después te digo. Yo hago una fórmula relacionada con el trabajo. No sé, no tengo que rectificar una pieza. Al medir el toque de algún motor que me trae o cuando, qué sé yo. Cuando tengo que medir la presión con que tiene que ser un pistón. Pero eso lo hago en un papel. Ésta. Eso es para entretenerme. Tú tienes que haber estudiado por lo menos ingeniería mecánica, ¿no? 12 grados, qué chico. Ah, son un chiste tuyo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, nada, mira. Si vas a estar aquí, tienes tres reglas. La primera, nadar al coño. La segunda, hablar poco. Y la tercera, trabajar mucho. ¿Te conviene? Sí, sí, me conviene. De todas formas, mi profesión no la puedo ejercer y a mí me gustan los carros. Ya. Consigues un overall porque los míos no te van a servir. Bueno, ya. Está bien. Nos vemos entonces. Dale. Mañana vengo. 8 de la mañana. Ya. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú esto lo haces con mí o con mi hermana? ¿Te importa? Sí, me importa. Te conocí a través de tu hermano, Andrés. Pero realmente lo hago por ti. Y por mí, que necesito ayuda. Está bien, gracias. Dale. Mañana nos vemos. Cuídate. ¿Temprano? Sí. Buenas. Bueno. ¿Es usted Rey del Paredes? Sí, sí. Pasa. Mira, yo soy inspectora de la ONAD y viene a revisar todos sus documentos a ver si están en orden. ¿Está bien? Parece que ya vas de vuelta. ¿A dónde? A tu casa. Con tu esposa. Sí. Chico, a mí me da una gracia el modo en el que tú te pones en guardia. Es que se te nota la legua. A ver. Vanessa, me parece que cuando los dos hablamos, las cosas quedaron bastante claras. Yo te dije que querías volver con mi mujer. Y yo te dije que eso estaba muy bien. Y que además me alegra muchísimo que pongas tu vida en orden. De verdad. Entonces. ¿Te molesto verme? No, pero... No sé. Ah, Leonardo, mira. Hoy yo estuve en casa de unos amigos que vinieron de Sudáfrica. Ellos me hicieron el favor de traerme unas cositas para la niña que enviaron mis padres. Después, a la vuelta, pasé por donde ustedes entrenan porque me hacía camino. Así mismo fue como hice cuando yo para allá. Entonces, como yo sabía que ustedes estaban a punto de salir, decidí quedarme, esperarlos y llevarlos hasta donde ustedes tuvieran que ir. Créeme que eso para mí no es ningún problema. Yo tengo mi carro, ahora mismo no tengo nada que hacer. ¿Eso te parece malo? No, no, no. No sé, lo veo raro. ¿Pero por qué? A ver, lo veo raro porque normalmente las parejas cuando se separan se siguen viendo si tienen un hijo en común o viven cerca. Pero si ya se separaron no tienen por qué seguirse viendo la cara, digo yo, no sé. ¿Y eso por qué tiene que ser así? Mira, si tú estuviste con una persona fue porque tú encontraste en ella o en él cualidades que a ti te gustan. Ahora, para mí, si una relación no fue traumática ni la separación tampoco fue traumática, yo no veo por qué tengan que dejar de interactuar entre ellos y hacer algo por el otro si se diera el caso. O sea, es que lo veo raro. ¿Pero raro por qué muchachos? No, no, no. A ver, a ver, si para ti eso es un problema, yo de verdad... No, 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 de verdad que no es ningún problema. Ya, no, no, es que, no sé, lo veo raro porque apareciste así y de la nada, nos llevaste por amor al arte, bueno, por lo menos, por lo menos a mí, ¿no? Es que tú eres una buena persona, Rey. En serio. Yo no veo por qué no puedo hacer algo por ti si yo sé que tú serías por mí capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, eso fue lo que tú me dijiste a mí. No, no, sí, claro que lo dije. Espérate un momento. Dime, mi hermano. ¿Ya? Perfecto. No, 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 no te preocupes. El miércoles por la mañana nosotros estamos tempranitos. Sí, sí, sí. No, oiga, hablo con el manager, no te preocupes. No te preocupes. Dale, dale, muchas gracias, mi hermano. Un abrazo, dale. ¿Te pasó algo? No, 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 no sé todavía. Es con mi hijo. ¿Qué tiene? La historia es un poco larga. Eh, a ver. Mi niña está ahora mismo con la señora que la cuida. O sea que no tengo nada que hacer. Si quieres. ¿Tienes tiempo? Sí, sí, claro. Tengo que felicitarlo, Raidel. ¿Por qué? Bueno, porque sus papeles están en orden. Además, increíblemente, este lugar está muy bien organizado, limpio. Manía, ¿qué tiene uno? Ve acá, déjame aprovechar que ya está aquí. Yo voy a contratar un asistente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que consultarlo con ustedes? Primero tienes que ir a la Dirección Municipal de Trabajo y ahí hacer la solicitud correspondiente. Luego ya tienes que ir a vernos a nuestras oficinas para registrarte. Con permiso. Vine a traerles un poco de jugo porque hace tremendo calor. Yo te puedo entender, pero entiéndeme tú a mí. Esto no lo busqué yo solita. Esto no es un problema mío nada más. Entiéndeme, si quieres, si no, no sé. Pregúntale a Máximo que te explique todo ello. Porque esto que está aquí es de dos personas, no es un problema mío nada más. Yo estoy defendiendo mis derechos. ¿Oíste? Yo estoy defendiendo mis derechos. Esto no lo busqué yo solita. Esto no es un problema mío. Habla con él y que te explique todo. Que te explique todo lo que me decía a mí. Esto es mi derecho. ¿A qué viniste? ¿Qué daño piensas hacer ahora? Oye, Petra, ella es una mujer que trabaja en Loná. ¿Qué pasó? Lárgate. Lárgate de mi casa. Lárgate de mi casa. Señora, yo vine a hacer mi trabajo. Mire, señora, váyase, por favor. Mire, mire, señora, váyase, por favor. Lárgate ahora mismo porque con todos los años que tengo... Ángate, abuela. ¡Te agarro por eso! ¡Señora, váyase, por favor! ¡Váyate, abuela! ¡Te agarro! ¡Te voy a arrastrar por la cabeza! ¡Abuela, ángate! ¡Vete a nuestra casa! ¡Abuela, por favor, que amate, siéntate, ven! ¿Qué te pasa? Esa fue la mujer por la que tu madre se suicidó. Mira, por favor, que amate, yo no quiero que te de otro patatún. ¡Hijo! Ya al fin voy, ¿eh? Atiéndeme. Ya hablé con Augusto y el miércoles le empiezan a hacer los choreos a Cresti. ¿De verdad? Sí, de verdad. Yo voy a hablar con el manager para que ese día me deje ir como ustedes. ¿Vas a faltar? Tú tienes entrenamiento que tú sabes que la Liga Nacional está aquí mismo ya. Ay, pero eso no me pasa nada. Es que, a ver, mira, yo quiero estar con él el primer día. Por lo menos ese día estar ahí con él. ¿Entiendes? No me va a pasar nada. El primer día y después ya yo me ocupo. Perfecto, sin problema. Quiero caminar. No, Irene. Tú acabas de venir ahora de una fisioterapia. Estás exagerando. Pues por eso mismo. Estoy con la sangre caliente y quiero hacerlo. Irene, no. Yo, André. Ya estamos cerca. Bueno. Claro. Tienes equilibrio ahí. Quita la seña. Pues sin problema. Lo que hago yo, y lo que hago yo. Tienes, ¿no? ¿Cómo hago yo, y lo que voy a hacer? ¡Pues cerrar! Sí, ¿no? Esa es una de los dos de los que los hacemos. Pero es un aeropuño. Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? ¿Buena? ¿Qué pasa? ¿Estás segura que se fue la mujer con la que más hicimos un año a Margarita? Claro que sí, Rayela. Yo no sé cómo esa mujer se atreve todavía a seguir haciendo daño. Ella estaba haciendo su trabajo, hija. Ella no va a saber ni quién yo era. Claro que sí lo sabía. Fíjate que ella no se atrevió a decir ni cuando yo le dije todas las cosas que le dije. Y va a servir de algo. Si tú no la dejaste hablar. Mira, si la vas a defender, me lo dice, va a meterte dos sopas por la mía. Ahora mañana, mañana yo voy a ir a su trabajo y le voy a dar un escándalo. Chuma después de vieja, en serio. ¿Qué se lo merece, Rayel? ¿Se lo merece? Tú no te puedes imaginar los años que yo he llevado pensando en ella. Veinte años y no se me iba de la cabeza. Fíjate, si es así, que la tenía aquí. No se me olvidó nunca. Todavía le tengo ganas. Petra. Abuela. Abuela. Esa mujer no mató Margarita. Ah, pero la vas a defender. No la estoy defendiendo, vieja. Pero Margarita tomó una decisión. La peor de su vida. Pero fue su decisión. Salió de su cabeza. Y no salió de la cabeza de Máximo. Ni salió de la cabeza de Nidia. Salió de la de ella. Y yo sé que es duro escucharlo. Y es duro decirlo. Pero es la verdad. Y hay que entenderlo. Pero lo que ella hizo fue sucio y bajo. Esa mujer a lo mejor ya se arrepintió. Espérame, por favor. Déjame salir. Amor, déjame salir. Yo no estoy cansada, Raidel. ¡Yo estoy cabrona! Acuéstate un ratito más vieja. Déjame, díste que estoy contentísima que no estés reír así. Y dando tus primeros pasitos. ¡Qué rico! Imagínate yo que pensé que me iba a quedar en ballet. No, pero yo si nunca pensé eso. Claro, si no, no me hubieras traído para acá. Oye, chica, no digas eso. Yo sé que no es. Náximo, pero me tengo que sentar ya que me duele mucho la espalda. Sí, 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 mamá, vamos, vamos. Sí, me raíz bien, por ahí. Tómala fuerte por este abrazo. Sí. Ahí. Ahí, eso. Tira ahí. Ahí está. Voy a buscarte un poquito de agua, ¿viste? Gracias, mamá. ¿Yo? Qué olivia. Qué bien. ¿Ven acá? ¿Y ya Augusto te vio caminar? Sí, ayer pasó por aquí con Reynaldo. ¿Ah, sí? De hecho, pasó con la esposa y con los niños. Oh, pero todo un familiar aquí, ¿no? Solo me queda conocer a dos. Dos no, tres. Porque Raidel tiene una niña. Ah, no se va bien. Mira, Raidel y Saúl, ellos son un poco rebencú, pero ellos van a venir, ya va a haber. Pero no será que no me quieran conocer. No, porque quizás sí. Tienen que dar distinto a las personas. Mira, niñas, ellos han sufrido mucho. Yo diría que demasiado. Sobre todo con mi ausencia. Y... Y le echan la culpa a mi mamá. Sí. Ella pasó por aquí también ayer. ¿Y se arregla? Al principio parecía que sí, pero... Después nos enfadamos otra vez. Claro, mi madre. Pero no te preocupes. Ella va a volver y pronto. Eso espero. Que a veces te todo lo extraño. Yo no quería que esa mujer se muriera por mi culpa. Yo no fui a eso. Ah, bueno. Lo que pasa es que tú siempre has sido muy impulsiva. Y uno nunca sabe las consecuencias de las cosas que hace a lo loco. Lo que quería era molestar a Máximo. Me sentí humillada por él. Quería que sufriera como estaba sufriendo yo. Que la mujer lo botara de la casa y que viniera a vivir para acá conmigo. ¿Y qué lograste? ¿Tuviste que quería ir sola, Irene? Ni siquiera ella está conmigo. Ay, ahora no sé qué hacer. Pensé en meterme de ayer en el trabajo para... Para no sentirme tan sola. Pero ni eso. Estabas viviendo la mala racha. Yo creo que tú deberías pensar un poco a ver cómo puedes arreglar tu vida. Yo creo que debería buscar a Máximo. Hablar otra vez con ese muchacho o con el médico que está atendiendo a Irene, que también es su hermano. No vas a tomar una decisión apresurada. Tómate un tiempo. No pienses en eso ahora. Pero ¿cómo no voy a pensar en eso? Mira... No sé. Sal de tu círculo vicioso. No pienses más en Irene. Camina un poco. A lo mejor si miras las cosas desde otra perspectiva te das cuenta de que no son tan terribles como tú te estás imaginando, Lidia. Oye... A ti lo que te hace falta buscarte es un marido. Un amigo. Alguien que no sea de tu mundo, que te haga desconectar un poco. A ver, Elsa. Un marido. Un amigo. A estas alturas. ¿A estas alturas? Pero si tú eres una mujer joven y atractiva. ¿Tú todavía tienes tiempo por delante? No, no. Si a veces ni yo misma me soporto. Mira... Acotéjate un poco el pelo. Coge la java y vámonos para el mercado. Dale que para eso fue para lo que te vine a buscar. Vámonos. Vámonos para la calle. Me llaman Galeo que hay muchos helados. ¿Muchos helados? Buenas, hola. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal? Oye, pandillas. Les dejo la merienda de hoy. Es que salí a purar gases petro y no pude comprar nada. ¿Vicente no pasó hoy? No, no. Lo mandé a que se encargara de algunas cosas. Y en cuanto a la merienda, pues nada. Yo me pido helados. ¿Ah, sí? ¿Ves aquí cuántos puedo pedir? La merienda es para los niños. Y yo tengo helados a la cuadra. ¿Cuántos helados tú quieres? ¿Cuántos tú puedes pagarme? Los que tú me pides. Después me desquito. Está bien. ¿Entonces a comer helados? ¿Hm? 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 Vamos para allá. Adelante. Pues de ti, que tú es la que invita hoy. Chicos, ¿ahora me vas a estar vigilando? No te vigilo. Solo veo lo que haces. Bueno, mira, ayúdame a escoger el arroz. Que estoy haciendo almuerzo para los dos. Sí, claro. ¿Por qué no? Viejo zorro. ¿No crees que no me di cuenta que estaba en el chuchuchú con Raider? Si es lo que está despreocupado, chica. Me contó todo lo que pasó y me pidió que no te dejara sola. Como si eso fuera posible. Si cada vez que llegas aquí andas detrás de mí todo el tiempo como una sombra. ¿Y eso te molesta? Ay, no te hagas el buco. Tú sabes que no. ¿Entonces por qué protesta? Porque es mi derecho. ¿Quieres que hablemos de lo que pasó hoy? No, no. ¿Para qué si? Ya tú lo sabes. Igualmente, si quieres podemos conversar sobre el tema. Ay, no, no, no. Yo lo prefiero desconectar porque la verdad es que lo que tengo en la cabeza es mucho. Bueno, además, todavía duele, ¿sabes? Me diste un abrazo, amigo. No te asustaste cuando dije los de atrás vienen conmigo. Me quisiste a mí y a los brujos que me cuidan. Me alejaste de la gente mala y de las despedidas. Saltaste sin saber si había agua en la piscina. Y llenaste mi pared completa de pegatinas. Es mentira eso de que el dolor desaparece. Pero contigo se me olvida un par de veces. Creces cuando crezco y yo merezco. Tan poquito y tú me das bastante. Me haces sentir importante. Ya tengo el cerebro tamaño de un elefante de ti. De tu canción favorita. De tu asiento en la mesa. Del nombre de tu abuelita. De las calles que te pierden. De los gatos que has perdido. De mi cara en tu pupila y de tu rostro con el mío. Viste este bonito que hoy se come afuera. Vamos a quedarnos donde no haya luz. Vamos a matarnos las ganas de estrellas. Vamos a crear un par de ella. Antes de encontrarme tu color yo era. Una cosa maldita muñeca. Sigo teniendo muy mala suerte. Pero es diferente. ¿Qué te pasa? Nada, Pipo. Ven para que veas el rompecabazas que estoy llamando. ¿Y quién te lo regaló? El papá mamá. Ella lo ama rapidísimo. Ven para que me ayudes. Oye, Heriberto me dijo que te había explicado que yo era, ¿no? Ajá. Sí, sí. No te ofenden ni te pones rabo. No. Pero pega a quien es dueño lo que cae. Claro. Entonces trajo el carro para revisarlo. Sí, sí. La última vez te dije que te había bateado con la caja de velocidad, ¿te acuerdas? Esto, ahí, ahí está el socio. Bueno, entralo. Sí, dale. Te quería decir otra cosa. Esto, mira a ver un día que tú puedas llegarte a la facultad que quisiera comprobar que lo que dice Heriberto de ti es cierto. ¿Para qué? Curiosidad. Ya. ¿Oíste? Te buscaste tremendo yo antes. Sí. Esa es mi hija que quiere saberlo todo. Mira que Heriberto habla de ustedes, ¿eh? También me dijo eso, que la niña y tú tienen las mentes parecidas. Busca el carro, profe. Dale, güey. Te trajo un libro. Perfecto. Dale. Menos mal que eres tú. Sé que era una visita inesperada. ¿Estás ocupado? No. Lo que voy a empezar a limpiando. Necesitaba venir a verte. ¿Pero andás cerca por aquí? No, no, no. Vine a verte expresamente. Espero que no te molestes. Eti. Donde quiera que estés, tú nunca eres molestia. Sí, bueno, pero vine sin avisar. ¿Y eso qué? Que estoy un poquito sentimental. ¿No te pasa algo? ¿Y te puedo ayudar? Solo decías tú. Bueno, la respuesta tú la conoces. Que a lo mejor no te gusta lo que te voy a decir. Dime, dime, dime. ¿Qué pasa? Sabes que voy a hablar sin rodeo. Hace varios días tenía que haber caído con la menstruación pero no llegué. Yo creo que estoy embarazada. No quiero más a ese tipo cerca de mi hijo. No me da la gana que lo influya para que sea como él ni como su hija. Yo no sabía que tú no personalizabas tanto agente. ¿Sabes algo de los resultados de los análisis de Cristian? No. Es que... Esos Ani sí requieren de tiempo. T-Físico. No te mylie. Yo creo que el resto... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.